Graven, ya sé que estás súper liado. Me preguntaba si podríamos empezar a entrenar en algún momento. ¿Entrenar? Aunque sean cosas básicas, como balancearse desde un rascacielos. O... de un edificio más bajo. O un árbol. Maes, tienes de años. Céntrate en los estudios. Eso es más importante que... Ya, pero... si acabo los deberes pronto y tienes un rato libre un día de estos... Bueno, tú empezaste a los 15, ¿no? Y casi acabo muerto de al menos 100 formas distintas. No dejaré que te pase lo mismo. Vale, ya lo pillo. Ya hablaremos. Pero, ¿qué voy a hacer con este chaval? Muy buenos días, YouTube. Soy Jerry y vemos un día más al canal. Otro capítulo del DLC El Atraco de Spiderman. El cuarto capítulo es en el que estamos, si no me equivoco. Y hoy voy a... bueno, quiero hacer misiones secundarias y probar algún traje nuevo. Y ahora mismo la única misión secundaria que tenemos es esta de... La misión secundaria de Skrubal, así que la voy a terminar en este capítulo. No sé si os voy a subir todos los desafíos estos. Pero bueno, como no puedo hacer ninguna otra misión secundaria que sea un poquito más interesante, pues es la única excusa que tengo para probar algún nuevo traje, ¿no? Así que, a ver, ¿cuál probamos hoy? La nanomusculatura de asistencia causa temporalmente un daño tremendo. ¡Ojo! Este lo quería probar también. A ver, tenemos aquí el del 2099. Este tío lo quiero probar. Este lo voy a por si os... Este también es del... Universo Cinematográfico de Marvel. Que básicamente son los tentáculos estos de... Es que hay muchos que están bien, tío. También tengo que probar este tío, el del Amazing Spiderman. Estos, no sé si los voy a probar, están bien, pero no me llaman mucho. Este es la boya. El de la bolsa en la cabeza. ¿Este tiene alguna habilidad? Todo el mundo cae de golpe excepto tú. Bueno, este es en plan un poco para trolear, que es ese que vas con... En plan, vas en calzoncillos. Solo. Furia Implacable. Los enemigos no pueden bloquear ni interrumpir tus ataques. Vamos a probar este. Traje del último estertor. O sea, vamos, que eres imparable, básicamente. Le puedes pegar hostios a todo el mundo. Y de habilidades hoy vamos a ponernos... Este... Este... Que son los básicos, tío. Es que los básicos son los mejores. Vale, estos tres. A ver qué tal. Hostia, este me mola muchísimo, tío. Este creo que sé de qué cómic es, la verdad. Nuevo equipo disponible. ¿Qué tenemos? No sé por qué me sale esto aquí, si lo tengo todo desbloqueado ya. No sé, creo que es un bug o... O quizás se refiere a los poderes, ¿sabes? Pero este traje me mola muchísimo. Así que vale, tenemos un desafío aquí mismo. Vamos a hacer este. Es que no me canso de decirlo, tío. Es que el balanceo por la ciudad es tan... Tan Spiderman, tío. Hostia, noto como que voy muy rápido, tío. Joder, no sé, me mola mucho este traje, en serio. A ver, desafío de Skrubal. Hola, ¿me dejas? Ah, no, que es desde ahí, vale. Ey, que estamos aquí. Esto se está grabando bien. Sí, vale, uf, qué susto. Para un episodio muy especial. Gracias al pequeño troyano que te he metido en el traje, solo podrás usar dos de tus bonitos artilugios. ¿Qué dices? Voy a tener que acatar sus reglas. Mina y matiz de suspensión. Vale. Vale, 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 vale. Ah, para cambiar de artilugio rápidamente. Ok. Ah, solo artilugios. Eso ha sido efectivo, con E mayúscula. Cualquiera puede dar un puñetazo. Enséñanos qué te hace especial. A ver. ¿Me parto? No. Ah, es verdad que tengo que... Tengo que... Bueno, claro, es que si no tienen escudo. Si no tienen escudo, claro, lo de poder atacar y que no se pueden defender no tiene mucho sentido. Sí, ya voy. Hostia, me gusta mucho este traje como es él. Está chulísimo. Me voy a usar a los artilugios a saco, ¿no? Sí, pesado con los artilugios, tío. Vale, tengo que ir aquí, ¿no? Es verdad. Es que... Sinceramente paso del rollo este de los desafíos. Vale, sí. Estoy un poco empanado ahora mismo. Hostia puta, tío. Vale, vale. A ver, a los que llevan armas. A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? ¿Aquí? Venga, vamos. Vamos. Vale, lo hemos hecho... No muy bien. Qué pesada esta, tía. Vale. Sí, la cena está servida. Gracias, eres mi héroe. Qué va, eso es cosa tuya. Pero si te mola, ¿puedes mencionarnos en las redes sociales? Ayuda mucho al negocio. ¿Cómo no? Vale, vale. No sé si lo he hecho antes, que creo que es de un cómic. Es de un cómic en plan así como un futuro distópico, en el que Spiderman es muy viejo y... Y está un poco en la mierda, pero el traje mola mucho. De hecho, creo que hay un fanart de este traje con Tobey Maguire. El Spiderman más antiguo. El mejor de todos, la verdad. Pues lo que decía, que hemos sacado un poco una mierdecilla de puntuación, porque lo de los artilugios y lo de hacer las fotos me lo he pasado un poco por el forro de los huevines. Pero, a ver, lo importante ya sabéis que es terminar la misión secundaria, a mí las puntuaciones me da igual. Y también es para ver un poquito el traje. La magia, un sindicato de familias criminales, símbolo de una era pasada. Don Fortunato, Don Cícero, Don Machio, por nombrar unos cuantos. Y, por supuesto, el lunático de la cabeza metálica. ¡Cállate, criminales! Sí, pero con un código. Mejores que los demás, ¿no? ¡Pues no! Mandan su código a hacer puñetas cuando les conviene. Porque un criminal es un criminal. Y por definición son basura, cobardes y supersticiosos. Acabé con la magia prácticamente solo en los 80 y principios de los 90. Y dejen que les diga, volvería a hacerlo. No les tengo ningún miedo. ¡Ningún miedo! ¿Me queréis? Pues venid a por mí. ¡Se nos ha acabado el tiempo! Ya, ahora te arranca el coche. No, soy el jefe y digo que te toca hacerlo a ti. ¡Venga ya, deja de llorar! Dice que se cargó a la mafia él solito. A ver este. A ver si se ponen escudos o algo porque quiero probar la habilidad esta. Vale, este sí que van... Vale, esto es que llevan purras. Sí, sí, esto sí que voy a poder... ¡Qué leches! ¡Sí! ¡Una palita de las de siempre! ¡Dejo que se hace viral! Bueno, tenemos que... ¡Este derribo ha conseguido 100 visitas más! Vale, ahora. A ver, venid. Hostia, qué pasada, tío. Pistolas, fuera. ¡No! Venga, venid, hombre, venid. Vale, a ver, este que se ha caído. Vale, perfecto. Está muy bien en todos los altilujos de este juego, o sea... Vale, no lo puedo activar todavía. Venga, ahí. Vamos a intentar conseguir unos likes. ¿Cómo van a llevar los seguidores? ¡Pistos! 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 ¡Un regalito! ¡Joder, chaval! Vale, a ver, a ver, a ver quién falta. Volar. Son de la mafia, estos. Hostia, tío. Hostia, los gordos estos, tío. A ver, este. Vale, vamos, vamos. Vale, fuera. Bien. Venga. Venga, casi... Casi tengo la habilidad otra vez. ¡No me gusta más! ¡No te saltes ninguna! Venga. Ah, ya está. Bueno. Está la parte azul, nice. Muy bien. Pero el 67% de los espectadores cree que podrías hacerlo mejor. Vale, pues... Este desafío os lo habré cortado la gran parte, porque eran básicamente destruir las torres estas, ¡pim! Y... Y no tenía mucho más. Y te hacías fotos y tal. Está guay. Pero, oye, no sé si soy yo, pero es que noto como que voy... Espera un momento. ¡Ah, espera! Vale, vale, vale. ¡Hostia, tío! Vale, me acabo de enterar ahora mismo de que las habilidades estas cambian esas estadísticas de ahí abajo. Claro, las que llevo ahora hacen que tenga la travesía mucho más elevada. O sea, voy muchísimo más rápido. ¡Hostia! Y me entero ahora cuando ya me he pasado el juego entero y estoy en los DLCs, tío. ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! Es que... Bueno, seguro que hay gente que habrá descubierto cosas mucho más básicas antes, pero bueno. Mejor tarde que nunca. Ok, pues en teoría nos queda el último desafío ahora. ¡Hostia, se nota que flipas! Es que vas volando casi. Adivinen quién ha vuelto a rationar. La pelina balaz Black Cat. Parece que se hizo perseguir por Spiderman antes de huir. ¿Se han fijado en lo mucho que ocurre? Es curioso que pueda apañárselas contra un hombre dinosaurio o contra un bestiajo sin problemas. Pero después aparece una chica y ya no sabe dónde meterse. Miren, no hace tanto. Yo también era joven. Y lo entiendo. Una buena delantera, unas curvas de infarto, unas pestañas largas y las hormonas juveniles se revolucionan. Por eso Spiderman no debería encargarse de esto. ¡Que lo hagan los profesionales! Ahora hay mujeres, policía. Quizá esta sea la oportunidad que necesitan para demostrar que son tan buenas como los hombres. De lo que no me cabe ninguna duda. Aunque haya gente menos progresista que yo. Ay, Jameson. Eres un personaje de verdad. Es un maldito personaje. Pero te quiero. Vale, pues este en teoría creo que es otro desafío de estos de Pem. Pero es el último de Scrubble. O sea, con esto creo que terminamos la misión secundaria. Vale. Sí, efectivamente. Es otro de estos. ¡Ven las telarañas! ¡Curubble! ¡Perfecto! ¡Esto es un video! ¡Esto es un video! ¡Uno menos! ¡Tengo que seguir! ¡Foto arruinada! ¡Cuidadín! ¡Perfecto! Mk3247 dice, nunca había visto a Spidey moverse tan rápido. ¡Ah, que sí! ¡Es impresionante lo que se puede hacer cuando sabes que te miras! Sí, yo tampoco. Yo tampoco, yo tampoco. Es que he descubierto que algunas habilidades hacen que te muevas más rápido. ¡Orden incorrecto! ¿Orden incorrecto? ¿What? Casi increíble. Debería ponerlo en mitad. Bueno, bien. Me encanta que la gente me haga famosa. Vale. Y ahora... Hemos hecho todos los desafíos, ¿no? En teoría... Uno de uno... Te veía así, no sé, no... Uno de uno... Ya está. Vale, ahora. Sí, sí. Ya está. Solo eso. O sea, me estás diciendo... Vale. Supongo... Supongo que en los siguientes DLCs la podremos detener, ¿no? Entre comillas, supongo. Ostia, es que qué... Qué gozada lo rápido que se va. Lo rápido que se va en serio con... Con esto de las habilidades. Me acabo de enterar ahora. Es que no sé, no sé. Me siento como... Inútil por haberme enterado de esto ahora. Pero bueno. Chicos y chicas. Hemos terminado en este capítulo la misión secundaria de Skrubal. No del todo, porque no tiene un final como tal. Pero bueno. Hemos podido ver este traje. El traje de último estertor. Que sin duda alguna es uno de mis favoritos de este juego. Me gusta muchísimo la habilidad. No la hemos podido ver del todo bien. Porque no ha habido muchas ocasiones para poder usarla. Pero bueno. Sí que en algún momento pues la hemos probado. Y ya veis que pues está bastante bien. Supongo que en algún otro capítulo la usaré la habilidad. Pero bueno. Hemos visto este traje y en el próximo capítulo. Pues vamos a hacer lo único que nos queda por hacer. Que es continuar con la historia principal. Pero bueno. De hecho. Vamos un momento ahí. Porque quizás puedo probar la habilidad ahora. Y a partir de ahora ya me fijaré más en lo de las estadísticas y tal. Es que madre mía. Ya decía. Hostia. Voy volando literalmente. O sea. A partir de ahora. A partir de mirar lo que te ofrece cada habilidad. Tienes que ver. Eh. Como afecta a tus. Eh. Al traje y todo. Supongo. Ah. No tío. Es lo de las bombas. Es lo de las bombas. ¿No? Es lo de las bombas. Pues sí. Nada. Que nos vemos en el próximo capítulo. Chicos y chicas. Soy Jerry. Os estoy conmigo como siempre. Y espero que bueno. Dentro de lo que cabe. Os haya molado este. Adiós.